Lectura del libro del Eclesiástico En su heredad Venid a mí, los que deseáis y hartados de mis productos Que mi recuerdo es más dulce que la miel Mi heredad más dulce que panal de miel Los que me comen quedan aún con hambre de mí Los que me beben sienten todavía sed Quien me obedece a mí no queda averganzado Los que en mí se ejercitan no llegan a pecar Palabra del Señor Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí Su nombre es Santo Salve María Virgen, esperanza del pueblo de Dios Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios According to his promise to our ancestors To Abraham and to his descendants forever Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios Salve Virgen María, esperanza del pueblo de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En aquel tiempo había una boda encanada de Galilea y la madre de Jesús. Jesús estaba ahí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había ahí colocadas seis tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó sacar ahora y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían. Pues había sacado el agua y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor, tú en cambio has guardado el vino bueno. Hasta ahora. Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Hoy celebramos una misa votiva por la Virgen bajo el título María, Madre de la Divina Esperanza. Madre de la Divina Esperanza. El catecismo define la esperanza como la virtud teológica mediante la cual deseamos el reino de los cielos y la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y dependiendo no en nuestras propias fuerzas, sino en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Vemos que la virtud de la esperanza responde a nuestro deseo de felicidad. El catecismo continúa, que la esperanza nos mantiene alejados de la desesperación y nos sostiene en tiempos de abandono y ordena nuestras vidas hacia el reino. Tener la virtud de la esperanza, deseamos el reino de los cielos y la vida eterna y ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo, no ponemos esperanza en nuestra propia fuerza. La esperanza está en el Señor, no en nuestras buenas obras o esfuerzos, o en nosotros como fuente de nuestra bondad. Mantenemos la mirada en el Señor y así es como aumentamos en esperanza. La fiesta de las bodas de Cana ilustra este evento de este vino que se acaba en la fiesta de bodas. La celebración había dado días, se acabó el vino. No tenían vino, dice la Virgen a su Hijo Jesús. No tienen vino. Y a menos que Jesús haga vino, no tienen vino. Es una hermosa imagen de nuestra salvación, de la gracia que necesitamos. Si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, no tenemos la gracia de la santidad, no tenemos vida eterna. No es que yo pueda hacer alguna obra o producto o esfuerzo por cuenta propia que pueda producir esto. Me ha acabado el vino y Él nos da el vino. Él nos sostiene. Él es nuestra esperanza. Y la Virgen está ahí para guiarnos a Jesús, para ver nuestra necesidad y ayudarnos a reconocer nuestra pobreza y acudir a Él en ello y a tener esperanza para recibir la caridad que necesitamos para la santidad. Y creo que en muchas formas esto es fuente de desánimo y pérdida de esperanza, nuestra propia falta de crecimiento en la santidad. Si queremos avanzar en la vida, si queremos progresar en la vida espiritual y estar en una relación más estrecha con Dios, puede que el mundo se esté desmoronando, pero yo voy a seguir hacia adelante. Tengo esa esperanza en mi corazón. Creo que en momentos de desánimo siempre es bueno mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿nos estamos arrepintiendo del pecado? ¿Estamos rezando, que es una de las grandes formas de aumentar esperanza? Rezar a diario, enfocar nuestras vidas en el Señor. Esta esperanza está arraigada en la fe, nuestra fe en Dios, de que alguien me espera, de que soy amado, de que mi vida no acaba en un vacío. Esa fe nos da esperanza. Y María tuvo que vivir mediante la fe, esperanza y amor. A veces nos olvidamos que es una persona humana, fue creada. De hecho, ella aumentó su fe, esperanza y amor en la práctica de estas virtudes teológicas. Ella creyó la palabra del arcángel Gabriel y se aferró a esa fe hasta el calvario. El arcángel le dijo que su reino no tendría fin, que el hijo de David establecería un reino sin fin y ella lo ve crucificado, abandonado por sus discípulos. Así que ella está aferrándose ahí con fe y esperanza a las palabras del arcángel Gabriel. Ella pone su esperanza y confianza en Dios. En el abandono del calvario, libre de toda esperanza humana, de toda razón humana para tener esperanza, fe en que este es el plan de Dios, de que esta es la restauración del reino de alguna forma. Uno necesita fe para reconocer que cuando Jesús es clavado en la cruz, que Él está estableciendo su reino. Que tenemos la redención, el perdón de los pecados y la conquista y victoria sobre la muerte. Eso requiere fe. Y ella está llena de caridad en el calvario. Jesús realiza este increíble acto de sacrificio propio por nuestra redención, para el perdón de los pecados. Y el centro de ello nos da a la Virgen para que sea nuestra madre. Y ese descenso de caridad de parte de Jesús, Juan Pablo escribió que su amor se transforma y es universalizado para que la Virgen sea madre nuestra. Ella participa en ese descenso de la caridad y nos ama como hijos de ella en esta forma nueva y extraordinaria. Así que ella vivió mediante la fe, esperanza y amor y tuvo un efecto maravilloso en su vida. Y para nosotros también. Hablamos de ella como madre de la esperanza, porque ella puso su confianza en Dios. Las palabras del ángel, antes, las palabras del ángel dijo, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella había de servir el reino. Este sería su enfoque, la voluntad de Dios, poniendo su esperanza en Dios. Vemos en su asunción, el modelo y pauta de santidad para nosotros, que ella nos da esperanza a través de su santidad. Podemos ver la meta, podemos ver lo que es posible por la gracia de Dios. Cuando fracasamos por el pecado, vemos esta gran obra de gracia en la vida de María, que nos da un modelo, un destino, una meta para nuestras vidas, para compartir en la vida santa en el cielo. Lumen Gentium, el documento del Vaticano II acerca de la iglesia, dice lo siguiente acerca de su sección acerca de María. La Santísima Virgen María brilla sobre nuestro mundo hasta que venga el día del Señor, como señal de esperanza y consuelos seguros para el pueblo de Dios en su peregrinaje. Ella brilla sobre el mundo como señal segura de esperanza. Cuando leí esto, pensé en una reflexión del Papa Benedicto, que cuando dijo, vemos en la espiritualidad que María a veces le llama la luna. Cristo es el sol, la luz que ilumina el mundo, y María es la luna. Ella refleja esa luz, y que Dios, así como siempre tenemos cierta fuente de luz en nuestra vida, en el mundo natural, el sol y la luna, de la misma manera tenemos a María para que refleje esa luz de Cristo, para que el hombre sepa que nunca está abandonado, que siempre tendremos una luz para que nos guíe, y María es una guía segura para nosotros. Creo que en nuestras vidas tenemos que arrepentirnos continuamente, alejarnos de nuestros pecados para reestablecer, restaurar esa esperanza en nuestra vida, porque en el pecado nos estamos enfocando en convertir este mundo en una especie de ídolo. Estamos dispuestos a alejarnos de Dios y adorar a los falsos ídolos de la vida, y arrepentimiento es darle la espalda a eso, darle la espalda al pecado y volver hacia Dios. Y cuando nos enfocamos en Él, cuando tenemos esa esperanza en nuestros corazones, esto ocurre. Creo también que hoy es 13 de octubre, el 13 de mayo es la fiesta de la Virgen de Fátima, pero hoy es el aniversario del Vilagro del Sol, hace más de 100 años atrás. Y gran parte de ese mensaje aquel día fue el arrepentimiento. Y creo que cuando la Virgen nos llama al arrepentimiento en Fátima, es un llamado a reestablecer la esperanza en nuestras vidas. En el Milagro del Sol, el 13 de octubre, se cree que más de 75 mil personas presenciaron este evento. Y en Fátima, en algún lugar, había 70 mil personas y agentes en áreas aladañas vieron este milagro. Fue un milagro prometido. La gente había pedido una señal, una prueba de la visitación a Fátima. Y sucedió, octubre 13, con un resplandor de luz en la aparición. La Virgen se aparece. Y anteriormente, ella había pedido una capilla para que la gente pudiese venir y rezar. Y en esta aparición, ella se identifica a sí misma, donde se habría de construir la capilla más adelante, se identifica como Nuestra Señora del Rosario. La gente le había preguntado, dinos quién eres. Hasta ese momento, le habían llamado a la hermosa señora que había venido del cielo. Pero ella dice que es la Señora del Rosario y que había venido a cada aparición para pedirnos que rezásemos el Rosario diario. Cuando ella nos pidió una capilla, me recuerda también, en muchas de sus apariciones hace esto. Recordemos de Guadalupe, en 1531, hubo una explicación más larga y dada a Juan Diego, acerca de por qué quería la capilla. Y creo que captura hermosamente lo que ella pide. Ella dice, deseo ardientemente que se edifique un templo aquí, para mí, para donde ofreceré y ofreceré todo mi amor, mi compasión, mi ayuda, mi protección al pueblo. Soy su madre misericordiosa, la que vive unida en esta tierra. Y que toda la humanidad, aquí, escucharé sus llantos y sus dolores, y aliviaré sus sufrimientos, necesidades e infortunios. Algo hermoso. Edificamos una iglesia, vemos esto en Huntsville, en el santuario. La gente reza peregrinajes y vienen a rezar. Y ahí, en el centro de la iglesia, experimentamos este cuidado, este amor de Dios, la ternura de la Virgen. Ella concede gracia sobre nosotros, en la iglesia, en el corazón de la iglesia, y en estos lugares especiales y privilegiados de sus apariciones. Ella está ahí para guiarnos y experimentamos su amor maternal. Vemos en la aparición que Lucía presentó peticiones al Señor. La gente le había pedido que rezara. Y la Virgen dijo que debíamos pedir perdón y reformar nuestras vidas, si queríamos bendiciones del Señor. Tenemos que convertirnos y arrepentirnos. Y durante la aparición del 13 de octubre, ella dijo, las palabras de Lucía fue que, viéndose muy triste, la Virgen dijo, no ofendan al Señor nuestro Dios ya más, porque Él ya está tan ofendido. La Virgen, en especial, Emaculada Concepción, tenía gran aversión al pecado y trataba de fomentar eso en nosotros, que nos diésemos cuenta que el pecado es el enemigo verdadero, del cual debemos arrepentirnos, y que nunca podemos dejar ese espacio de arrepentimiento y renovación diarios, que el pecado tiene que desaparecer, que esa es la batalla para todos nosotros. Una buena madre no quiere ver a sus hijos lastimados, y la Virgen ve, obviamente, que el pecado ofende a Dios y nos hiere a nosotros. Ella conoce el precio del perdón. Ella estuvo en el Calvario. Ella vio cómo su hijo fue crucificado en el Calvario. Ella conoce el error del pecado y trata de comunicar eso a nosotros. Después de la aparición, ella ascendió hacia el sol y los niños, los visionarios, vieron a San José con el niño Jesús, la Virgen vestida de blanco con un manto azul al lado del sol, y San José y el niño Jesús bendicen al mundo. Y luego ella se parece como Nuestra Señora de los Dolores junto con Jesús y Él bendice al mundo, y luego se parece como Nuestra Señora del Carmen. La gente interpreta esto como un fortalecimiento de la vida familiar. Al ver a la Sagrada Familia como modelo de santidad para las familias en el mundo entero. Y lo importante es esto para el futuro del mundo. Y después ocurre el milagro del sol. La gente podía mirar al sol sin ser cegados. Hay diferentes descripciones de la gente que estuvo ahí y lo que dijeron que se creció hasta convertirse en una gran bola de fuego y dando vueltas, girando y moviéndose, bailando en el cielo. Y salían los colores del arco iris del sol. Y luego parecía estar cayendo hacia la gente. Un hombre describió que duró 10 minutos. Incluso los ateos vieron el milagro. Comunistas. Un periódico famoso, el reportero, presenció este evento y asustó a la gente. Se cayeron de rodillas y realizaron actos de contrición. Algunas personas gritaban sus pecados en voz alta. Cierta descripción. Había dos iglesias en la ciudad. La gente corría a la iglesia a confesar sus pecados. Así que definitivamente hubo cierta calidad de temor y de castigo. la gente sintió esta sensación de castigo de Dios de lo que puede suceder si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero también cuando el sol volvió a su sitio, muchos se regocijaron y alabaron a Dios y la Virgen por haber visto este milagro. Pero creo que expresa la realidad del pecado, las consecuencias del pecado y cómo esto roba nuestra alegría y nuestra esperanza. Y María no es una madre verdadera si no señala eso a nosotros, si no nos llama de vuelta a la conversión. No está siendo una verdadera madre para nosotros si es que hace eso. Parte del mensaje de la esperanza divina, de ser la madre de la esperanza divina, de restaurar eso en nuestras vidas, significa darle la espalda al pecado. Y si estamos enfrascados en el pecado, el arrepentimiento siempre está disponible. Siempre hay la confesión para restaurar las gracias y fortalecernos. para luchar contra el pecado. Nos da el rosario para fortalecernos en nuestra batalla diaria contra el pecado. Nos ha dado desde la cruz, nos es entregada desde la cruz por Jesucristo mismo para ayudarnos a recibir el don de la vida eterna, recibir la gracia que Él obtuvo para nosotros. Ella está ahí como madre para fomentar esa vida en nosotros, para darnos esperanza y fe y ayudarnos en nuestro camino con el Señor. y el amor. Gracias. Gracias.